Pero lo que es muy bonito de esos tableros, te voy a decir, como experiencia, es que llegar a esas escuelas hay un camino y en ese camino es andar, escuchar, compartir y fotografiar historias de campesinos, por ejemplo. Como vamos con guías de la zona, ellos sí nos entran a las casas campesinas, nos permite que entremos y no seamos unos marcianos, entonces ese guía es clave de verdad.